Este es el tuit que le ha valido una demanda por difamación a Trump. En el mensaje, el presidente resta varidez a un retrato robot de un hombre que, según la actriz porno Stormy Daniels, le amenazó en 2011 para que mantuviese silencio sobre su supuesta relación con Trump. Un dibujo años más tarde de un hombre inexistente, una estafa total, tomando por tontos a los medios de las fake news, escribió Trump. La actriz amplía así la batalla legal que mantiene con Trump en torno a la supuesta relación que mantuvieron en 2006.